Bueno compañeros que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y estamos en un nuevo vídeo de Fortnite en el cual os voy a estar diciendo los desafíos de la semana número 8 en Fortnite ya se han filtrado absolutamente todos, así que en este vídeo os los voy a estar comentando como bien sabéis chicos, esta semana número 7 hemos desbloqueado la skin oculta del desafío viaje por carretera pero aún faltan dos semanas para completar este desafío y probablemente estaremos recibiendo un objeto misterioso legendario el cual personalmente creo que puede ser una nueva capa para ponerle a esta skin que hemos recibido en la semana 7 y por lo tanto nos faltarían todavía dos semanas más para poder completarlo Antes de comenzar decíos que esta mañana he subido un vídeo que estará aquí abajo en la descripción en el cual hemos hablado sobre el nuevo cubo, este cubo misterioso gigante que acaba de aparecer en Fortnite así que bueno, aquí abajo en la descripción tendréis ese vídeo donde comentamos algunas cosas interesantes sobre él y sobre el comienzo de la temporada número 6 en el juego Como todas las semanas vamos a tener dos tipos de desafíos los desafíos gratuitos y los desafíos del pase de batalla Comenzamos por los desafíos gratuitos que son para todo el mundo En primer lugar tenemos coloca trampas, tenemos que colocar 10 trampas esto pues prácticamente es un desafío super mega sencillo simplemente coger 10 trampas y ponerlas, ¿vale? No hay que matar ni nada de eso En segundo lugar debemos de buscar cofres en Alameda Aullante Ojito con esto porque ya sabéis que es un sitio bastante difícil no van a poner el sistema en principio de la semana pasada, ¿vale? Digo en principio porque esto es lo que se ha filtrado probablemente pueda haber alguna modificación pero creo que no chicos así que esta semana vamos a tener que buscar 7 cofres en Alameda Aullante Continuamos con eliminaciones de escopeta Debemos hacer 4 eliminaciones de escopeta y nos van a dar 10 estrellas del pase de batalla y tendríamos ya completados todos los desafíos gratis Pasamos ahora a los desafíos del pase de batalla En primer lugar tenemos inflinge daño a tus oponentes con un pico Tenemos que hacer 250 de daño y vamos a estar obteniendo 5 estrellas del pase de batalla Para este desafío, bueno, puede ser que a algunos se os complique un poquito Normalmente recomiendo jugar con amigos en algún tipo de modo de juego como puede ser por ejemplo 50 por los aires y bueno, puedes hacer daño a los enemigos con el pico que están tirados en el suelo Continuamos con el segundo de los desafíos del pase de batalla que es use una grieta en diferentes ubicaciones de aparición de grietas Esto básicamente pues debemos de coger las típicas grietas del mapa debemos de encontrar o utilizar 10 de ellas para completar este desafío que nos va a dar 5 estrellas del pase de batalla El siguiente desafío es buscar entre 3 asientos extra grandes Aquí chicos, como os he dicho probablemente no está confirmado, ¿vale? No sé si es a partir de la semana número 8 o de la 9 y la 10 vamos a tener que buscar una especie de nuevos emblemas una cosa muy extraña que va a cambiar como ya os digo no sé si en este caso este desafío de buscar entre 3 asientos extra grandes va a ser la típica estrella o va a ser ya uno de los emblemas nuevos que debemos de encontrar Y en último lugar para completar los desafíos de la semana número 8 debemos de hacer varias etapas La primera es eliminar un oponente en caserío colesterol después, como ya sabéis, este tipo de desafíos cuando lo completemos van a ir cambiando y nos pondrá otro lugar donde debemos eliminar a un enemigo Y estos chicos son básicamente los desafíos para la semana número 8 de Fortnite Como ya os digo, puede haber algunos cambios de última hora como pasó la semana pasada pero en un principio estos son los desafíos que vamos a tener en el juego Espero que os haya gustado el vídeo Como ya sabéis, aquí en el canal vais a estar al día de todo Siempre estoy informando de todas las cositas que vamos a tener en Fortnite Y decíos que si estáis viendo este vídeo y ya han salido los desafíos tendréis un nuevo vídeo como todas las semanas con todo lo necesario para que podáis completar todas las pruebas semanales Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like suscribiros y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!